Una red neuronal es un sistema computacional inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Está compuesta por un conjunto de nodos o neuronas interconectadas que trabajan juntas para procesar información. Cada neurona en una red neuronal recibe una serie de entradas, las cuales son combinadas y procesadas mediante una función matemática. La salida de esta función se conoce como actividad de la neurona y es transmitida a otras neuronas conectadas. A medida que la información se propaga a través de la red, las neuronas van ajustando sus pesos, que son los parámetros matemáticos que controlan cómo se combinan las entradas. Existen varios tipos de redes neuronales, como las redes neuronales feedforward, las redes neuronales recurrentes y las redes neuronales de retroalimentación. Cada una de estas tiene un enfoque y una estructura diferente, y se utilizan para diferentes tipos de tareas. Las redes neuronales se utilizan ampliamente en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, y se han utilizado para resolver una variedad de problemas, incluyendo la clasificación de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones.